¿Qué detalles se puede comentar a la ciudadanía casanaleña acerca de esta situación de inseguridad que vivían? Bueno, sí, lamentablemente fuimos víctimas de dos motos que venían con acompañante, cuatro sujetos totalmente cubiertos, venían todos con sus cascos y con unas batas blancas y el otro venía con un overol azul y con guantes negros. Entonces, ingresan violentamente buscando dinero. El grito era, la plata, ¿dónde está la plata? Absolutamente comprometidos con eso. Y se maltrataron en cierta forma a todas las secretarias y a mi señora. ¿Esas personas venían armadas? ¿Lograron ustedes conocer en qué tipo de vehículos llegaron hasta este lugar de la ciudad de Yopal a cometer este ilícito? Según los videos, llegan en dos motos, dos motos de gama media-alta, dos motos nuevas prácticamente, y ingresa uno armado con un revólver y él es el que empieza a gritar a todas las personas de que es un asalto y que en la plata hay viejas, diciendo muchas groserías, maltratando a las personas, y los otros entran a escultar todo lo que son los cajones y abrir todo lo que ellos consideran de donde pueda haber dinero. ¿Se logró determinar las placas de estas motocicletas en las que se desmovilizaban a sus delincuentes? No, desafortunadamente son motos que andan sin placa, una estaba en placa y las otras parecen que estaba con la placa cubierta. ¿Cómo logran ingresar con el sistema de seguridad que tiene la empresa? Bueno, realmente aquí no tenemos vigilancia privada, tenemos un sistema de monitoreo de cámaras, y normalmente la puerta permanece cerrada con un citófono, pero en esos momentos vienen muchos clientes o hay cosas y se quedó la puerta sin trancar completamente. ¿Qué tipo de elementos lograron llevar estos delincuentes? Se llaman todos los bolsos de las niñas, de mi esposa, con todos los documentos, gracias a Dios los celulares se los habían quitado y aparecieron botados en la parte de afuera de la oficina. ¿Es decir que no se llevaron ni joyas ni teléfonos celulares de las personas que se encontraban en ese momento en la oficina? Ellos querían era efectivo, plata, gritaban que dónde está la plata, que dónde está la caja fuerte, la caja fuerte estaba abierta, gracias a Dios pues no hay plata, se llevaron dos chequeras, una del banco BBVA y una de la chequera del banco de vivienda. Entonces no hubo realmente, a mi esposa le raparon una cadena, pero se soltó y quedó en el piso. Pero gracias a Dios no hubo más daños. ¿Han interpuesto la denuncia ustedes? Siempre las autoridades manifiestan que se presentan estos hechos, pero que no se interponen las denuncias formales ante la policía. No, efectivamente se hizo todo el procedimiento, realmente la policía muy atenta, vinieron en el tiempo prudencial y después vino todo el equipo completo de la Sijín, se estableció la denuncia y esperamos que prospere con la ayuda de las cámaras y los videos, que es muy complicado porque vienen totalmente cubiertos que pudieran identificarse. ¿Características de las personas de pronto que se hayan podido soltar mínimas en las grabaciones de las cámaras de seguridad? Totalmente que son colombianos, no son jóvenes, muy jóvenes, muchachos de 22, 23 años, delgados, de contextura delgada, muy bien de zapatos, zapatillas muy buenas y hablado con acento colombiano. Entonces, son jóvenes que están seguramente en esas actividades de droga o alguna cosa y están buscando, conciencialmente yo pienso que es como era fin de mes y son, presumen que las empresas están pagando sus nóminas, entonces están buscando, es realmente efectivo. ¿Son varios los empresarios que han sido víctimas de atracos en sus establecimientos o mano armada? ¿Piensan ustedes como empresarios tratar de elevar una solicitud a las autoridades correspondientes como para que mejore también el hecho que se viene presentando y ustedes como empresarios pues que también pagan impuestos y exigen que se tengan esa seguridad para sus entradas? Sí, desafortunadamente el empresariado asiste a los consejos de seguridad, a esas reuniones que para mí son totalmente inoficiosas. Nosotros necesitamos esas acciones concretas y yo creo que llegó el momento en que los empresarios coloquemos unos sistemas de seguridad, un sistema de comunicaciones que nos ayude a, en cierta forma, estar todos unidos y defendernos de esta embestida que tiene hoy la inseguridad contra nosotros. Todo el comercio está afectado y realmente los consejos de seguridad no han producido resultados porque la gente realmente no denuncia en esos momentos y en esos espacios abiertos. Hay que sentarse a planear estrategias y pues la Cámara de Comercio a través de su red de afiliados y todo eso puede hacer una muy buena labor a través de la policía, pensar en una policía empresarial, una policía cívica, que la gente realmente pueda aportar a que la seguridad de todos nos protejamos porque es que estamos totalmente expuestos. Una ciudad donde las motos andan sin placa a toda velocidad, hacen lo que quieran, se comen las flechas. Entonces, no hay autoridad. La ciudad está totalmente sin controles. Entonces, yo creo que llegó el momento porque ya, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, no hubo situaciones complicadas, pero en un momento de esos, una persona con un arma es supremamente peligrosa. Doctor Juan B., entendemos que además de las oficinas a donde ingresaron estos delincuentes, hay otros espacios dentro de este mismo predio donde se prestan servicios a agricultores. ¿Estuvieron hasta este punto también los delincuentes? No. Ellos llegaron específicamente aquí a la oficina y la parte de repuestos, que es en la parte posterior, no ingresaron. Entonces, obviamente la gente que estaba atrás no se dio cuenta del hecho porque todo transcurrió en dos minutos. Todo duró absolutamente dos minutos. O sea, una situación muy rápida, muy como de que vengas por esto y no más. Y desafortunadamente no pudieron tampoco colaborar. Doctor Juan B. Serrano, ¿es el momento oportuno para que se unan los empresarios y la comunidad para poner, por ejemplo, alarmas comunitarias? Doctor Juan B. Sí, me parece una buena opción las alarmas comunitarias. Hay que hacer los ejercicios. Yo pienso que la red de radioteléfonos empresariales sería muy importante. Hoy en día hay muy buenas empresas de comunicación con muy buenas repetidoras donde los empresarios, los agricultores también en toda la zona rural podamos estar comunicados y en permanente conexión con las autoridades y ejercer una responsabilidad civil de que nosotros también somos unos policías protegiéndonos entre todos. ¿Cuál es su opinión frente a empresarios que a pesar de que pagan impuestos han tenido que implementar una vigilancia privada, pagar una empresa de seguridad para que cuide el establecimiento, incluso hasta no horas diurnas, establecimientos que son abiertos al público para poder que su clientela esté segura o se sienta segura y poder no perder esos clientes que son los que generan la economía ahí? Pues es muy lamentable porque una ciudad se nutre de la producción del comercio, de la producción industrial, de los impuestos, del impuesto del combustible. Hay una cantidad de recursos que van al fondo de seguridad y seguramente deberían ser aprovechados de una menor forma. No entiendo por qué no se han dictado como unas políticas claras de cohesión de la sociedad para que pueda la sociedad misma, pues lógicamente armonizada con la autoridad, poder diseñar sus propias estrategias. Aquí siempre queremos es que llegue un comandante y nos diga qué hacer. Eso llevamos 35 años haciéndolo. Sabemos cómo de pronto protegernos de toda esa época de violencia que tuvimos. Hoy debemos ser más inteligentes y mirar a ver cómo nos defendemos. Tener vigilancia privada es supremamente costoso. Eso todas las empresas no lo pueden hacer. Y realmente no es justo en un país donde se pagan impuestos, donde tenemos una dinámica comercial que la gente sienta o esté en un ambiente de inseguridad tan alto.